El tarot empieza de nuevo. El tarot empieza de nuevo. ¡Ay! 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 Joder! ¡Ataca! ¡Yo! ¡Toma eso! ¡Qué buen remate! ¿No hay dónde curarme? ¡Uh! Acá están las cápsulas de las fuerzas especiales Ginyu. Me pregunta si las puedo destruir. Pues vaya que son resistentes. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vos estoy! ¡Están las cinco! ¡Nable Farisa! ¡Conciamos las esferas del dragón! ¡Pam pam! ¡Pam! 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 ¡Ese es porunga, digo! ¡Porunga! ¡Shenron Polun! ¡Un lado! ¡Shenron! ¡Shenron! ¡Y te llego a una de tus deseos! ¡No puedo salir! ¡Es una vez que la frase es diferente! ¡No es una mierda de los niños! ¡Kurini-san! ¡Si! ¡Suscríbete a la mano! ¿No? ¡Oh! ¿Por qué son los escándalos son escándalos? ¡Kuririn! ¡No es ese padre! ¿Qué? ¡No es Gokú! No, no lo sé. ¡No lo sé! 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 ¡Kuririn! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Quindo hasta aquí! ¡Simos! ¡ ono! ¡Elematics部 autor is now Ganyu! ¡MenuoKú! ¡El ¡No es este padre brano. ¡Simo! Mejor, no te dejo malo... Eso es eso... Que es tu cuerpo te muestras... Quiero ganar... Si puedo verlo, pero... Llegarse a la mente con respecto a... De verdad, si meётсяan los tracos de esta... Te voy a la, ejerro, señor ¡Vamos! 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 Me salió de una buena Maravillito Ginyu Maravillito Ginyu ¡Ah! ¡Fallé! ¡Baldita sea! ¡Au! ¡Bien hecho! ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Cómete el masenco! ¡Ay, pero sí! ¡Maldito Guimio! ¡Ah! ¡Casi! 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 ¡Ya casi cae Ginyu! ¡Ah, hija de...! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, pues que fácil estuvo. Pensé que tenía nivel 23. Memo. No, 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 no. Oh, genial. Vamos a tener que encontrar. Las sandías se cultivan en zonas rocosas. En las raíces de estos árboles. Oh, genial. Me voy a tener que meter debajo del mar. Creo que voy a cortar aquí y regresamos cuando termine la misión secundaria. ¡Vamos! 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 Bueno, ya tenemos una. Ah, la otra está en el mar. Ahí. ¡Vamos! Ahí. ¡Vamos! 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 Ah, genial. Y ahora vamos a tener que volver a enfrentarlo. Ah, no entendí. No, al final siendo el Dodio pensé que lo íbamos a tener que enfrentar. Ah, no entendí. 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 Es un gran deseo. La cantidad de personas que se han convertido es solo una persona. La cantidad de personas que se han convertido es solo una persona. Es una persona que se ha convertido en una persona. Me dejaré hablar con mi comida. Entendido. Tienes que hablar con mi. ¿Me escuchar? ¡No! ¡No! ¡El PIKKUDO! Y yo, me voy a decir dos más. Me voy a ir a la Namek. Me voy a matar a mi compañero. Me voy a llenar a Frieza. Me voy a dar un poco de fuerza. Me voy a ir a matar a mi. Me voy a llamar a mi. Entendido, Peckles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Como yo más? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? No es cierto No me parece... Es cierto ¿Para que solo tres hombres que pensaron a la cinturidad. Si no, que 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 no... ¡Vegeta! ¡Los hombres que nos han creado! Pero el chino es que es que no, ¡Gracias! 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 . . . . . . Si se quedó así, no es más fácil de ser antes. ¿Qué es eso? El poder se despegue. Si se puede hacer un poco de 100 millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué? Fue fuebue, vegeita, deusias. Valeहamente, desde la chorana parecida parece que era una inspirationalidad. ¡Vadre?! Bueno... ¿Pensé que no nos iban a pasar eso? Bueno, no fue tan sádico como en el anime que lo tiene ahí... Bueno, tenemos que aguantar un poco. ¡Mantelo ahí, Vegeta! ¡Ay, qué carajos! ¡Mantelo ahí, Vegeta! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Cantado de este juego! ¡Mamá! 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 ¡Bien hecho! ¡Buena combinación, Vegeta! Nuestro pleno fracasado y ahí Picor debe estar buscando a Neil No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!